Es útil que sigas mintiendo, no me puedes señalar Si hay que poner los cuerdos, el material es siniestro, ¿qué tal? ¿Y crees que no me creo? ¿Y me chupo el dedo? Como yo te lo trabé con él, te vas a esperar Que eres ese imbécil del sombrero, y me he dicho que estás con él Su cata doblada de fuego, su lástigo y su removerte Ni años, ya no hay que llegar con historias Vuelve para llevarse a mi novia Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Me he portado mal contigo, niña Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Te dejaré por aquí, sin eterno maldito, y volverás a mí Indiana, indiana Indiana, 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 no sabe decir otra cosa Que me tienes hasta la manana Yo he visto que hace trece veces la película Esta estructura me atona música Y el resto a cambiar es como En tu colección de la voz De la voz de mi novia No puedo soportar su barbita de cuatro días Su cata doblada de antiguo y verás Dame gracias a Dios que tienes gafas indiana No puedo soportar su barbita de cuatro días No puedo soportar su barbita de cuatro días Damia, 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 damia Gracias.